Música Bueno, continuamos con el programa con Educación y Sociedad y esta vez estamos acompañados de un prestigioso profesor el doctor Salvatore Tolone Azariti que está recién llegado a Italia, ¿no? Sí, sí, recién llegué aunque él ha venido en otras oportunidades a la Argentina porque está casado con una argentina así que no es la primera vez que visita a la Argentina pero esta vez ha llegado para quedarse un periodo de tiempo trabajando en nuestro país Doctor, usted es un especialista en Derecho de la Economía con lo cual está tocando dos mundos que a veces son complementarios pero algunas veces son antagónicos, ¿no? en el sentido que el mundo de las ciencias económicas que, digamos, cree poseer la sabiduría de la economía y el mundo de los juristas que cree saber cómo se procede a la arquitectura normativa de una sociedad ¿cómo es juntar las dos cosas? ¿en qué actividades ha trabajado específicamente? y después vamos a recorrer un poco su paso por universidades, bueno, obviamente italianas, suizas, inglesas y otros países que ha visitado el tema que conecta hoy el derecho con la economía es básicamente la globalización o sea, el tema es que mientras que una vez se potía es abrir el efecto de una economía al interno de una nación siempre sí tenemos que pasar a través de muchas definiciones históricas, culturales por hablar de esto hoy es un tema que conecta una nación con otras y nosotros hablamos de globalismo no solo en un sentido básicamente económico o sea, de escambio de business o escambio de bienes y cosas de una nación a otra sino también en un escambio más amplio de personas, objetos y con esto vamos a medir, por ejemplo cómo una cultura de proveniencia puede influir sobre la formación de las reglas que también quedándose en una nación son estimuladas a adaptarse por las diferentes individualidades que recibe una nación por medio de las migraciones por medio de los escambios de trabajo usted puede corregirme de la presencia de las multinacionales en muchas naciones a donde antes no estaban y usted también me puede corregir sobre la presencia de muchos más migrantes que no hacen trabajo conectado con multinacionales en muchas, todas las naciones y todo esto influye sobre la estructura la función y la formación misma de la regla Profesor, para ejemplificar a ver si estamos hablando de algo parecido o próximo cuando la Unión Europea establece el euro no solamente comienza a haber un tipo de moneda única que cruza las fronteras y tiene el mismo tiene valor moneda corriente sea Francia, sea Alemania, sea Italia sino que las leyes tienen que acomodarse para dejar de ser leyes nacionales para ser leyes europeas porque no se puede regir un instrumento como la moneda con 26 o 30 leyes nacionales tiene que haber una ley continental digamos esto sería digamos una ejemplificación de lo que usted llama globalización y el derecho global dada una economía global si usted me permite yo anticiparía el tiempo porque yo creo que miramos los fenómenos de hoy como si fueran la primera vez que pasan en la historia la verdad no es así el tema es que con los nacionalismos legislativos que fue la consecuencia de los nacionalismos políticos que pasaron el 20 siglo esto fue un fenómeno normal que de país a país cambiaba todo cambiaba la ley cambiaba la ciudadanía cambiaba la imprenta monetaria cambiaba todo el tema fue que las naciones fueran siempre conectadas entre ellas entonces con el tema por ejemplo de la unión europea usted puede ver un ejemplo entre muchos ejemplos si empleamos nuestra visión desde la antigua Grecia hasta el imperio romano hasta el Commonwealth y de cómo un factor unificante caído de arriba si usted quiere fue un factor de traino para que todos los otros elementos que integran una soberanía se tenían casi por necesidad de entregar entre ellos mismos así que se partió con un mercado común europeo la llamada Che que era de los años 50 después de la de la segunda guerra y se llegó a hacer un parlamento europeo que tenía más poderes después una corte de justicia que mantuvo más poderes después se llegó a hacer una unión monetaria y las barreras entre comerciales entre estos países cayeron es verdad que es una una vuelta epocal para europa porque europa hasta el final de los años hasta la mitad de los años 40 era un continente en guerra entre sí mismo pero la verdad que la novedad es para un perfil teórico para un perfil científico del derecho de la economía del derecho de la globalización no eran tan nuevas profesor en el mundo de la realidad los movimientos llamémosles nacionales como puede haber en grecia por ejemplo en un momento de crisis o en la misma Inglaterra contra esta idea global donde de alguna manera los nacionalismos resurgen bajo otro formato como los ha vivido usted en su experiencia académica europea en los últimos cinco años por decir algo yo tengo muy poca estima de los movimientos nacionalistas tengo mucha estima de los movimientos patrióticos los nacionalistas son los que odian lo que vienen de afuera los patriotas son los que aman su patria entonces yo creo que un patriota verdadero es lo que intenta hacer vivir a su país el mejor que se puede vivir en el tiempo en que vive en el mejor de la economía en el mejor del derecho y entre este mejor yo incluyo el intercambio cultural que es un elemento constante de dinámica y de crecimiento por cualquier país abajo cualquier concepto abajo cualquier latitud histórica y geográfica entonces yo creo que estos movimientos son movimientos que intentan deponer un enemigo necesario como puede ser el inmigrante como puede ser usted me hablaba de Alba Dorada que es el movimiento de extrema derecha en Grecia y ponen como versalio como target de su revanza lo que no es el factor de crisis nunca ellos atacan si usted mira los gobiernos por como gestionaron los balances nunca como gestionaron el fenómeno globalización ellos atacan lo que le da un retorno por un perfil electoral porque es un mensaje muy sencillo brutal y más sencillo de recibir profesor ya me están indicando que se nos termina el tiempo del bloque yo los felicito por venir a la Argentina a trabajar en Argentina no a ser un turista sino un profesor activo se va a encontrar con un país interesante y en un continente interesante donde alguna de las ideas que usted trae va a encontrar muchos detractores y mucha gente que la combate pero siempre es bueno tener fe en las convicciones tener conocimientos profundos sobre algunos temas desde el punto de vista histórico no solamente instrumental jurídico y le deseo la mejor de las experiencias en esta aventura intelectual argentino latinoamericana muchas gracias y gracias por su visita gracias a usted dentro de un año lo llamamos a ver como le ha dicho muchísimas gracias no se vayan que el programa continúa fundación Héctor Alejandro barceló sólida formación profesional ética y calidad humana se ve en buenos aires santo comé provincia de corrientes y la rioja www.barceló.edu.ar facultad de medicina universidad KS con el poder del conocimiento y del esfuerzo universidad KS Aprender es mucho más que estudiar universidad abierta interamericana www.uai.edu.ar el futuro sos vos universidad suture universidad un barceló chiaro utes 〜 Gracias por ver el video.